Elecciones municipales están distribuidas a nivel nacional, como decíamos ahorita. Pero hay algo importante que hay que destacar, que el principal municipio es el Distrito Nacional, que concentra a una cantidad exorbitante de electores, unos 863.264 en 268 recintos, para un total de 2.262 colegios electorales. Así es, y dentro de los candidatos tenemos el PLD y Aliados, tenemos a Domingo Contreras, el PRM y Aliados, tenemos a Carolina Mejía, Fuerza del Pueblo y Aliados, a Johnny Ventura, Alianza País, Bartolomé Pujols, y Partido Verde Dominicano, a Michael Miguel Olkin. Bueno, en la provincia de Santo Domingo, municipio de Santo Domingo Este, electores 719.988, recintos 161 y colegios 1.470. Y dentro de los candidatos tenemos del PLD y Aliados, tenemos a Luis Alberto Tejeda, tenemos del PRM y Aliado, a Manuel de Jesús Jiménez, Partido Demócrata Institucional, Salvador de los Santos de los Santos, dentro del Partido Reformista Social Cristiano, tenemos a Joaquín Hilario, y dentro del Partido Verde Dominicano, a Rubén Darío Guerrero, Espíritu Santo. En el municipio Santo Domingo Norte, electores 353.154, recintos 128 y colegios 665. Y los candidatos que tenemos en este municipio, Santo Domingo Norte, con el PLD y Aliados, tenemos a Carlos Guzmán, el PRM y Aliado, tenemos a Francisco Fernández. En la Fuerza del Pueblo y Aliados, tenemos a Ulises Díaz, Alianza País, tenemos a Indira Filomena, y al Partido Reformista Social Cristiano, tenemos a Nelly Yoselin Sánchez, el Partido Revolucionario Dominicano, a Julio Encarnación. En el municipio Santo Domingo Oeste, tenemos 273.522 electores, 92 recintos y 523 colegios electorales. Dentro de sus candidatos, tenemos con el PLD y Aliado, a Francisco Antonio Peña Tavares, el PRM y Aliado, tenemos a José Dolores Andúja Ramírez, el Bloque Institucional Social Demócrata, tenemos a Francisco Luciano, en el Frente Amplio tenemos a Domingo Confesor Matías, el Partido Demócrata Institucional, tenemos a Kirsis Yaneri Plaza Rodríguez, el Partido Humanista Dominicano, tenemos a Mario Daniel López, el Partido Nacional Voluntario Ciudadano, tenemos a Mártires Cuello Ogando, el Partido País Posible, a Franklin Guerrero Morrison, el Partido Reformista Social Cristiano, a Melfi del Carmen Cáceres, el Partido Unión Demócrata Cristiano, a Velor B. Díaz Serrano, y el Partido Verde Dominicano, a Reinaldo Diloné Cepeda. Bueno, pasamos entonces con el municipio de Boca Chica, que tiene unos 90.559 electores, 37 recintos y 179 colegios electorales. Dentro de los candidatos tenemos una gran lista de candidatos. Con el PLD y aliados tenemos a Fermín Brito Rincón, PRM y aliado, a Jason Amir García Castillo, Bloque Institucional Social Demócrata, Rafael Enrique Caminero, Partido Humanista Dominicano, Rafael Disla, Partido País Posible, a William Arburquerque González, Partido Reformista Social Cristiano, Elisa Amasa Pérez, Alianza País, a Jesús Narciso Enaut, en Partido Cívico Renovador, Ramón Aristides Candelaria, Partido Liberal Reformista, Geraldo Antonio Tamayo, Partido Nacional Voluntario, Porfirio Montero Lebrón, en Partido Revolucionario Dominicano, a Daniel Osuna, en Partido Revolucionario Independiente, José Ramón José. En el municipio de Los Alcarrisos tenemos 167.704 electores, recintos 73 y colegios electorales 318. Y dentro de los candidatos tenemos en el PLD, PRD, Danilo Rafael Santos, PRM y aliados, Cristian Encarnación, Bloque Institucional Social Demócrata, tenemos a Richard y Delfonso Pérez, Partido Demócrata Institucional, Alberto José Gómez, Partido País Posible, a Luis Manuel González, Partido Reformista Social Cristiano, William Ramón Mercedes, Partido Unión Demócrata Cristiano, a Papo Montero Montero, Partido Verde Dominicano, Ángel Emanuel Bautista Payano, Partido Liberal Reformista, Esther María Castillo Díaz, Partido Nacional Voluntaria, Deysis Murillo Vicente, Partido Revolucionario Independiente, Ramón Winston Paulino, Partido Revolucionario Social Demócrata, Francisco Cabino Ramos Ramírez. En el municipio de Pedro Brandt, ya eso es como el que viene para el Cibao, tenemos 46.210 electores, 22 recintos y 92 colegios electorales. Y los candidatos en estas elecciones extraordinarias municipales 2020, tenemos Partido de la Liberación Dominicana, Ramón Pascual Gómez Abreu, PRM y Aliados, Wilson Paniagua Encarnación, Bloque Institucional Social Demócrata, José Luis Collado Contrera, Partido Demócrata Institucional, Aristides Marcelino Mena, Partido Nacional Voluntario, Voluntad Ciudadana, Francisco Antonio Torres, Partido Reformista Social Cristiano, Franklin Bautista Brito, Partido Verde Dominicano, Luis Rafael Rosario Pereira, Alianza País, Plácido Padilla Martínez, Partido Cívico Renovador, Jaime Porfirio Reynoso, Partido Popular Cristiano, A. Daniel de León Melo. En el municipio de San Antonio de Guerra, tenemos 26.217 electores, 18 recintos y 55 colegios electorales. Así es. Y dentro de la provincia de Santiago, tenemos los siguientes electores en estas elecciones municipales 2020. Tenemos 500.094.991, eso es en los electores, el recinto son 238 y los colegios son 1.236. ¿Y los candidatos que tenemos, Rey ahí? Tenemos el Partido de la Liberación Dominicana y Aliados, Abel Martínez Durán, el PRM y Aliados, Ulises Rodríguez, el Partido Reformista Social Cristiano y Aliados, Rafael Cruz, Papito Cruz, el Partido Revolucionario Dominicano. Estamos en la provincia de Santiago, en el Santiago de los Caballeros, el municipio cabecera de la provincia de Santiago. El PRD Guilberto Cerruye, Alianza País, Delby Delgado Jiménez, Partido Cívico Renovador, José Eugenio Martínez, y Partido Socialista Verde, Yacer Cerruye Ferdinand. Y ahora pasamos al municipio de Baitoa, donde tenemos electores, tenemos 11.371, recintos tenemos 8, colegios tenemos 28. En ese municipio no tenemos los datos de los candidatos, pero vámonos, sí, al municipio de Jánico, donde electores tenemos 17.194, 28 recintos y 53 colegios electorales. Eso en el municipio de Jánico. Jánico. Entonces, continuando con el municipio de Jánico y sus candidatos, tenemos que en el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, está Hilario Fernández. En Partido Revolucionario Moderno, PRM, está Johnny Rafael Rodríguez. Partido Reformista Social Cristiano, bueno, tenemos a Clemen Nidia de Jesús Luna, Alianza País, tenemos a Juan Antonio Espinal Almonte, Partido Revolucionario Independiente, a Julio de Jesús Luna Rodríguez. Bueno, vamos a parar esos datos sobre los municipios y sus diferentes candidatos. Hay que destacar que la República Dominicana ha tenido varios procesos electorales desde la muerte del tirano Trujillo. Hemos vivido de trauma en trauma, de fraude en fraude, y ojalá que un día nosotros, como ciudadanos, lleguemos a, podamos desprendernos de este fantasma que arropa todas las elecciones en la República Dominicana, porque lamentablemente no hay confianza en las instituciones que se eligen para llevar a cabo los procesos electorales. Pero, yo entiendo algo, señor Raíz, sé que también que usted lo entiende. Todo eso depende de la ciudadanía. Dice un dicho por ahí que el país tiene al presidente y a los funcionarios que él mismo elija y que él entonces se designa. Entonces, como tal, pues nosotros tenemos que actuar con conciencia y dejando, pues, la corrupción desde el hogar, eliminándola completamente y desde tu persona como ente social activo y productivo y que también desea una democracia limpia y sana para que así nuestro país pues empiece a subsanar estas situaciones que desde 1962 aproximadamente hemos tenido tantos traspíes. Bueno, digamos que desde que inició nuestra querida República Dominicana, desde que estamos fundados como República Dominicana, hemos tenido bastantes situaciones históricamente, hemos sido arropados por un gran desconcierto, pero que muchas veces es provocado por los mismos ciudadanos al no saber elegir y al no ponerse bien los pantalones y las faldas. Tenemos que decirle a los amigos televidentes que, bueno, antes del comentario vamos a conectar directamente con imágenes y a los amigos.